Música Hola riquiños, hoy os traigo un video Super divertido para mi Super divertido Porque mi madre se fue a trabajar Y son las 7 de la mañana Y voy a despertar a mi padre Para hacer el reto de Mi padre me dice Sí, 24 horas Entonces a ver Lo que pasa ¿Lo queréis ver? Pues vamos a empezar con el super buen video Vamos Bueno chicas Estamos en el coche Para ir de camino Ya tiene para grabar el video de 24 horas Mi padre me dice Sí a todos ¡Wow! ¡Como mamá! Pues bueno Le he convencido para que vayamos al cine Y después le voy a decir Papá me compras algunas cosas sin el centro comercial Y él me va a tener que decir Que sí Porque así es el reto Entonces Os voy a contar una cosa Mi madre está trabajando No está aquí Cuando sepa esto ¿Qué me dirá? Ponedo en los comentarios ¿Qué me dirá? Pero vosotros estáis locos No sé qué No sé cuánto Pero no sé qué Ponedo en los comentarios ¿Vale? Estamos ya en el cine Y mi padre está esperando por mi dentro Vamos a entrar Mira que tenemos aquí todas las cosas ¡Mmm! 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 Ahí viene ¡Yuuhu! ¡Hay alguien que puede ir! ¡Empieza! Chicos ya hemos terminado Y ya estamos saliendo de la peli Con papá ¡Ay que me caigo! Y ahora papi te voy a preguntar una cosa ¿Podemos ir? A comprar cosas Sí, claro Hombre es que me tenías que decir sí o sí Sí O sea que vamos Bueno chicos hemos salido ya de cine Estamos en el coche Para irnos al centro comercial Entonces se lo voy a preguntar a mi padre Papi ¿Qué? ¿Podemos ir al centro comercial? Vamos Vale Pues vamos Bueno papi Estoy preparada para comprarme todo lo que yo quiera Pero ya voy a decir que no Chau 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 Con los días Voy a intentar que mi padre me compre esto Y pues por la noche le voy a dar con la nota en su de la cara Venid Chicos Papi ¿Me compres esto? ¿Esto qué es? Se llama Carasplas desafío Tiene que haber dos personas Y que le de más rápido al montón No se echa la nota Y que le de más lento Se echa la nota Pues venga ganes Y vamos Pues vamos ¿Qué te parece? Guay Pues venga Lo conseguí Lo que no saben padre es que menudo cartazo se va a llevar después ¡Ja ja! Mirad que tenéis más chulas me compre A ver Si no me los enseñas no los veo A ver Tanta taza Cuesta mucho A ver, a ver ¡Oh! ¡Qué chuli! ¿Cómo amadas? ¿Quién te las compró? Papi 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 ¿A ti me les sobraste esto? Sí, te gusta Sí Ahora como mi madre está de cinco años Voy a ser buena Y le voy a preguntar a mi padre Si le compramos algo Papi ¿Le compramos algo a mi que está de cinco ¿Eh? ¡Qué rosa! Mirad chicos Lo que se va a comprar Mi madre Uy es que me encanta A mí súper encanta Esta mochila Yo me voy a comprar Así una de estas Una de estas No sé Estas más indecisas O una mochila de unicornos ¿A ver? Mirad chicos ¡Qué iluminada está vivo! Chicos Mirad la bola más grande que he visto ¿La bola de qué de? Navidad ¡Uh! La bola de Navidad ¡Qué chula! ¡Uh! ¡Ah qué mola Noa! ¡Uh! ¡Noa! ¿Vas a comprar castañitas? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Guau! ¡Noa! ¡Qué súper colorida la bola! ¡Ah! ¡A los de Flipante! ¡Uh! ¡Qué chula! Chicos Si no coméis castañas ¿Qué? No sois vosotros ¡E! ¡Ricky Papi sus castañas! Bueno chicas, ahora me tengo que tomar un vincito para poner su harta Mmm, que rico Bueno chicos, estáis preparados, vais a poner vuestras caritas ahí Vamos a echar la nata y empezamos Agitaste bien Noah, como mola Guau, 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 quiero ver este super tartazo Mmm, que me mola Que bueno Noah Querías que papi te llevara el tartazo y al final fuiste tú No Al final tartazo los dos Mirad chicos como me puse Querías que papi te llevara el tartazo y al final te lo llevaste tú, eh Sí Ah, que mola el juego Noah Mola, echamos una partida Una sola, solo una más Yo me quedo aquí jugando con Cara Splash Y con mi familia Pero antes de todo tengo que enseñar una cosita La mochila que me compré y que nos enseñé Aquí es bonito Uy, que chula Y mira quien está aquí comiendo la nata Pero tú Pero tú Ey, ey Chiquilla Ey, ey Chiquilla No puedes estar aquí Mira como tiene el hocico Lili Como te gusta la nata Eh, pichurri Ay, ahora le dames el dedo al riquipapi Te vale cualquier cosa, hija Bueno, pues seguimos jugando nosotros Sí Bueno, riquiña Yo me lo había pasado súper bien Esas 24 horas que mi padre me dice sí a todo Entonces, darle a like Suscribiros también a dos canales más Prilogues y Factoría de Diversión Y compartir el vídeo Muchos besitos Adiós ¡Gracias!